Ahora bien, vamos a mostrarle cómo el gabinete de gobierno, incluso también la cartera de salud, están analizando nuevas medidas de bioseguridad y también que se estarían tomando en los próximos días, mismas, las cuales serán de forma obligatoria para evitar y frenar más contagios de COVID-19 en esta tercera ola de contagios. La ministra de Salud Pública, Amelia Flores, confirmó que el próximo jueves se analizarán en gabinete de gobierno nuevas disposiciones que serán obligatorias para la contención y prevención del incremento de contagios de COVID-19 a nivel nacional. Las acciones tienen como finalidad reducir los casos de coronavirus en esta tercera ola de contagios, la cual ya afecta a los servicios de salud a nivel nacional. Al 22 de marzo de 2021, un año y 10 días después de registrarse el primer caso de COVID en el país, la cartera de salud reporta los siguientes datos sobre la pandemia. 9.716 casos activos estimados, 189.067 casos acumulados registrados y 6.730 casos fallecidos registrados. Estamos trabajando en la medición del semáforo para hacer una prematura medición ya que se vienen los días de la Semana Santa, la siguiente semana y esperamos el día jueves tener un acercamiento más claro de cómo están los casos a nivel nacional y en base a eso daremos las recomendaciones. Sin embargo, hay muchísimos alcaldes que ya están tomando sus medidas, preocupados de que puedan aumentarse los casos en los lugares turísticos. Los llamamos recomendaciones, pero son medidas en este momento que es importante para la tercera ola que estamos pasando en este momento. La funcionaria de salud también confirmó que desde el pasado 25 de febrero a la fecha se administró la primera vacuna contra el COVID-19 en el país a personal de la primera línea de atención, los cuales ya suman 72.405 personas. Y bien, las autoridades de la cartera de salud se han declarado en alerta roja institucional. Esto quiere decir que están, por supuesto, a verificar todo lo que llegue a acontecer con relación a los contagios de COVID-19 en nuestro país en los próximos días. Por la Semana Santa del año 2021 que se acerca, será del 26 de marzo al 6 de abril. Toda la red hospitalaria deberá atender cualquier emergencia que se registre en su jurisdicción. Incluso deben activar su plan de emergencia o contingencias, organizar y asegurar el abastecimiento de medicamentos en los diferentes servicios de salud, activar los equipos de respuesta inmediata y coordinar acciones con el sistema con red de acuerdo a nivel de ejecución. Además, también se va a intensificar los monitoreos y supervisiones en hoteles, restaurantes y centros recreativos para verificar el cumplimiento de las medidas sanitarias por COVID-19. Esto es responsabilidad de todos.